Delegaciones de ocho países participan con coreografías típicas y fusiones en el octavo festival internacional de danzas folclóricas semilla folk 2017 presentado en diversos escenarios de la capital peruana del 19 al 27 de noviembre con música y danza se promueve la cultura andina al tiempo que se fomenta la integración de los pueblos y el rescate de los valores y figuras artísticas como la legendaria soprano peruana emperatriz chavarri reconocida internacionalmente como imazumar por su inusual registro vocal de poco más de cinco octavas y masumar es un exponente de la música peruana es una expresión es una mujer que ha promocionado el perú a través del mundo con su música en este contexto grupos artísticos de perú bolivia chile colombia méxico grecia gana y senegal con unos 200 músicos y danzantes ofrecen diversas coreografías utilizando canciones de la soprano peruana como el cóndor pasa vírgenes del sol taita inti padre sol y gofer mambo entre otras expresan su talento con diferentes ritmos siempre con alegría que brota de los pueblos pues digamos que mi país al igual que todos los países latinoamericanos tienen un nutrido cuerpo de de cultura y pues como somos tan ricos en regiones y cuestiones hay 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 una manifestación cultural súper poderosa nosotros en este caso traemos algo de lo que se está haciendo en colombia que es la salsa algo de lo que está haciendo como bandera en nuestro país semilla folk es promovida por el centro la nueva semilla con el ministerio de cultura teniendo una mira llegar a los jóvenes que viven en sitios populosos y vulnerables a las lacras sociales ofreciéndoles manifestaciones culturales para mejores condiciones de vida con información de la oficina en lima perú noticias xinhua